En el vídeo de hoy vamos a hablar del tema de la humedad relativa de incubación. No sé por qué últimamente muchos de vosotros habláis conmigo a través de diferentes medios y cuando habláis de humedad relativa, dais por hecho que la humedad relativa ideal puede valer en el 45%. Algunos de vosotros también me comentáis que si yo lo he dicho en alguno de nuestros vídeos y lamento deciros que nosotros no recomendamos una incubación con el 45% de humedad relativa por una sencilla razón, porque nosotros como hemos conseguido buenos resultados y es precisamente lo que recomendamos, es la incubación con una humedad relativa en torno al 60%. 55% también puede valer, 55-60%, pero no recomendamos en base a la experiencia que tenemos una incubación con un 45% y un 50%. Y si nos seguís desde hace un tiempo, no hace falta que sea mucho, sabréis que nosotros no entramos a decir si otros métodos son buenos o son malos o son de ninguna manera. Nos dicen muchos compañeros, pues hay otros canales o hay otras personas que hacen esto y hacen lo otro. Nosotros no nos paramos ahí a que nos pidáis opiniones de otros compañeros que evidentemente contarán lo que a ellos les ha ido bien y tú eres libre de creer una cosa o creer otra. Nosotros simplemente nos limitamos a deciros lo que con el tiempo hemos cogido de experiencia y hemos visto que a nosotros, repito, nos ha funcionado y eso es lo que queremos compartir. Por eso, si hablamos de que hay personas que incuban con el 40-45% y nos decís y tienen buenos resultados, pues bueno, nada que objetar. Nosotros, si nos preguntáis realmente a nosotros nuestra opinión, y nosotros decimos que nos va muy bien incubando con una humedad relativa en torno al 60%. Siempre y cuando, claro está, no vayamos a incubar una especie que por diferentes motivos sea recomendable incubar con una humedad relativa determinada. Pero para la mayoría de las especies incubamos al 60%. Ya si hablamos, por ejemplo, de acuáticas, pues incubamos con un poquito más. Pero repito, por lo general, en condiciones normales, esa es la humedad relativa de incubación que nosotros manejamos.